El ministerio de fe en acción en Lima, y la conducción del ministro Manuel Márquez del Ministerio Rema en Elizabeth, New Jersey. Semillas de bendición todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9 de la mañana, hora peruana. Semillas de bendición, bendiciendo al pueblo de Dios a través de MRH TV. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, soy el pastor Jorge Martín Ruiz Barrantes, transmitiendo en directo desde Lima, Perú. Realmente estoy muy agradecido a Dios por la sintonía que nos brindan semana a semana. Realmente estoy un poco sorprendido por la forma en que están sintonizando el programa y la verdad, repito, estoy muy pero muy agradecido. Y también, por cierto, agradecido a Manuel Márquez, quien nos ha brindado esta preciosa oportunidad a través de su ministerio radial, Rema.com, pues poder transmitir lo que Dios nos ha dado para compartir acerca de la palabra. El ministerio de la palabra que Dios nos ha dado hacia el cuerpo de Cristo. Y, como digo, contentos, felices de nuevamente salir al aire, pues cada miércoles ya se está convirtiendo en mi vida en un tiempo especial, un tiempo en donde Dios me ministra a través de lo que yo mismo voy compartiendo de la palabra. Porque esa es una de las cosas tremendas que ocurre en los ministros que compartimos la palabra de Dios. Pues la bendición es de que nosotros, a la vez que compartimos la palabra de Dios hacia el pueblo de Dios, y esta bendice al pueblo de Dios, pues también la misma palabra que compartimos nos bendice a nosotros. Porque Dios comienza a hablarnos en el mientras tanto estamos compartiendo. Dios comienza a hablarnos y nos comienza a mostrar algunas cosas que ni siquiera habíamos pensado. Pero damos gloria a Dios porque Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, y un Dios sobre todo que siempre, siempre está trabajando en nuestras vidas. Es un Dios que no ha dejado de obrar, y como dice la Escritura, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es, queridos hermanos, realmente esta semana ha sido una semana realmente un poquito peleaguda, peleaguda que le hicimos aquí en el Perú, cuando la semana ha sido un poquito difícil. Bueno, para algunos de ustedes que saben de esto, nosotros hemos estado como iglesia ya a punto de salir a otro local para reunirnos, para desarrollar el ministerio de la iglesia, pero cuando ya todo aparentemente estaba listo, ya había acuerdo con las personas a quienes íbamos a alquilar el local, pues estas personas se echaron para atrás, y la verdad que fue un baldazo de agua fría, algo que no esperábamos nosotros. Pero, bueno, así son las cosas, esto fue el primer golpe que ocurrió durante la semana, y luego han habido otros, ¿no?, otros que me mostró, me mostró que ciertamente el enemigo, pues, no para, ¿no? Él no para, Él siempre está tratando de hacer que nosotros nos bajoneemos, tratando de que nosotros nos frenemos en las cosas que estamos haciendo, y sobre todo también en las cosas que estamos iniciando en Dios, como en este caso, pues, este programa maravilloso de Semillas de Bendición, por el cual podemos llegar, pues, a muchas personas, ¿no?, como hemos visto a través de las estadísticas. Y realmente damos gracias a Dios, porque finalmente, cuando uno está bien parado en la palabra, y cuando uno está firme en su fe en Cristo Jesús, pues, simplemente todo esto sirve para fortalecernos mucho más en el Señor, y para estar ciertamente cada vez más firmes en nuestro propósito de cumplir con lo que Dios nos ha encargado, tanto como pastores de una iglesia local, como también en el Ministerio de la Palabra hacia el Cuerpo de Cristo, que es lo que llamamos, pues, Ministerio de la Palabra, Fe en Acción. Realmente estamos viviendo momentos un poco, un poco así difíciles, un poco, no tristes, pero sí un poco difíciles, pero, como digo, estamos yendo para adelante. Sabemos que estos tiempos vienen a todos, ¿no?, pasamos tiempos tremendos, ¿no?, donde todo sale como a pedir de boca, como se dice, pero también hay tiempos, pues, en que las cosas a veces se tornan un poco oscuras, como le pasaba al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo fue un hombre que logró hacer grandes cosas para el Señor, ¿no?, hizo mucho, mucho en la obra de Dios. Así que las circunstancias difíciles no tienen por qué impedirnos el que hagamos grandes cosas para la obra de Dios. Y si tú, hermano, si tú, líder, si tú, pastor, consiervo, amado, pues, estás pasando por un momento similar, pues, te quiero decir eso, ¿no?, de que las circunstancias adversas no tienen poder sobre nosotros, sino tan solo el poder que nosotros mismos les damos, ¿verdad? Y cuando les damos poder a las circunstancias adversas, cuando reaccionamos, cuando reaccionamos con una actitud de desánimo, de depresión, de desaliento, de temor, en fin. Entonces, pero cuando nosotros reaccionamos, reaccionamos con una actitud de fe, de confianza en nuestro Dios, de saber de que Dios siempre está cuidando de nosotros y de que Dios solamente tiene planes de bien y no de mal para con nosotros, pues, ciertamente, nosotros vamos para adelante y nada ni nadie nos detiene, ¿verdad? Nada ni nadie nos detiene. Quizás nos demoremos un poco más, como en este caso de local, posiblemente nos demoremos un poco más, posiblemente tengamos que hacer algunos nuevos planes al respecto, el plan para comprar nuestro local, eso sigue en marcha, ¿no? Ahí estamos ahorrando, estamos ahorrando para comprar nuestro terreno y construir ya un santuario ya definitivo para nuestra congregación, para nuestra iglesia, pero eso sigue adelante, estamos en el ahorro, pero queríamos estar en otro local en el mientras tanto y queremos estar en otro local y vamos a estar en otro local. ¿Cuántos días más? ¿Cuántas semanas más se demorarán? Bueno, eso no importa. Eso sabemos que simplemente vamos a llegar a ese lugar que está allí esperando por nosotros, ciertamente, ¿no? Porque ahí está, ya como dice la Biblia, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida nos han sido dadas por su divino poder. Así que, como ya todas las cosas nos han sido dadas, pues, bueno, simplemente hay que ir en pos de ellas, caminando por fe y no por vista. Hermanos, realmente quiero también agradecer a los hermanos y hermanas que semana a semana se comunican con nosotros, pues, a través del Facebook, están compartiendo con nosotros a través del chat, dialogamos, y qué bueno, qué lindo es poder conocerles, qué bueno es poder realmente entrar en contacto con ustedes y saber, ¿no?, de lo que ustedes también están viviendo en sus propias vidas, en sus propios ministerios, en sus propias iglesias. Y qué bueno es saber que Dios está haciendo cosas grandiosas y maravillosas también con muchos de ustedes y con otras personas en otros países. Acá en el mismo Perú también y también en otros países, ¿no?, países vecinos como Ecuador, como en Chile, como en Colombia, como en Argentina, como en México, en fin. Y también, por supuesto, ¿no?, en otros países como Estados Unidos y como en Europa también, en Inglaterra, en Francia, en fin, ¿no? O sea, qué bueno es saber lo que está haciendo en otros lugares, ¿no? Y ciertamente todos estamos ahí en la brecha, ¿no? Todos estamos en la brecha. Para ninguno de nosotros estamos exentos de dificultades, pero a la vez también ninguno de nosotros, pues, está solo, ¿no? Contamos con la presencia de Dios a nuestro lado. Como el Señor lo dijo, pues, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Por lo tanto, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Así es, el Señor es nuestro ayudador. Así que, hermanos, ánimo y tenemos que ir hacia adelante. No detenernos y mucho menos mirar hacia atrás. Bueno, en el nombre de Jesús, hermanos, vamos a ir adelante con nuestro programa. Hoy tenemos un programa en donde, como lo prometimos, vamos a continuar en cuanto a la enseñanza, vamos a continuar con el tema Entendiendo la Prosperidad, la tercera clave, que toca mucho el Ministerio Pastoral, como vamos a ver el día de hoy. Y también vamos a tener un tiempo de alabanza muy bonito. Vamos a tener un tiempo en donde vamos a contar con la presencia de Danilo Montero en un concierto de alabanza y de oración que nuestro hermano dio. Y vamos a disfrutar, vamos a disfrutar en este tiempo. Vamos a pasarla muy, pero muy bien. Así que yo les invito a disponer sus equipos, a disponer, si tienen la forma de grabar, pues graben estas canciones, que son canciones realmente muy buenas, canciones dadas en un concierto en vivo, ustedes lo van a notar, y vamos a disfrutarlo. Así que, y también desde ya, les pido las disculpas por las interrupciones que puedan haber. Estamos transmitiendo desde casa, no estamos en un estudio, estamos transmitiendo desde casa, estoy frente a mi equipo, estoy al lado de mi teléfono, en fin, estoy en casa, ¿no? Y también está mi familia aquí, y también, entonces, en algunos momentos puede haber algunas interrupciones, como se presentaron el miércoles pasado, pero bueno, eso es normal justamente de estar en casa. Así que otra vez, este programa va a salir con sabor a familia, así, a sabor de hogar. Así que, que Dios los bendiga ricamente, en el transcurso de este programa, semillas de bendición, y recuerden, soy el pastor Jorge Martín Rubarrantes, Ministerio de la Palabra, Fe en Acción. Así que vamos ahora a disfrutar de este concierto de alabanza y oración que dio en nuestro hermano Danilo Montero. Vamos a disfrutarlo, y vamos también a participar con él de estas alabanzas y adoración al Señor. ¡Gracias! 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 Soy, soy aceptado, yo sé quién soy, tengo confianza, seguro estoy, que soy amado, yo sé quién soy. Soy, 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 volve a vivir, ya libre soy, te pertenezco a ti y tú eres mío, yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy. Yo sé quién soy yo, tú yo soy yo, tú yo soy yo, tú yo soy yo, tú yo soy yo. Yo sé quién soy yo, tú yo soy yo, tú yo soy yo, tú yo soy yo, tú yo soy yo. No encontrarás en ninguna parte lo que hay en Cristo Jesús. Busqué tesoros que no llenaban, emociones que no se quedaban. Solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Es por tu voz que no llenaban, es por tu voz que encuentro la calma, solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Eres suficiente para mi vida, emoción, razón y mi alegría, solo tú. Solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Eres suficiente para mi vida, pero son pasión y mi alegría, solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Eres mi pasión. Eres mi pasión. Eres mi pasión. Eres mi emoción. Eres mi devoción, solo tú, eso es con todo el alma que decimos, solo tú, solo tú, eres mi pasión, eres mi devoción, eres mi devoción, solo tú. Eres suficiente para mi vida, devoción, pasión y mi alegría. Solo tú, solo tú, solo tú, Jesús. ¡Hola a todos! Estamos en esta tarde reunidos aquí para celebrar una sola cosa, o más bien a alguien, a Jesús nuestro Salvador. Levanta esa voz y dale tu mejor adoración a Él en este día. Ahora, donde quiera que tú veas este concierto, este tiempo de adoración, te queremos invitar a que pienses en quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él bajó del cielo hasta la tierra para buscarnos a ti y a mí. Y ha hecho un milagro. Estábamos ciegos, pero ahora vemos su luz. Estábamos muertos y ahora vivimos. No teníamos parte, no teníamos parte en los propósitos de Dios con su pueblo Israel. Éramos extraños a ellos, pero en Cristo Jesús, Dios demolió las enemistades. Y a los que no teníamos patria, nos hizo hijos de Dios, familia de la fe, hijos amados y escogidos, y parte de la iglesia del Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Él por eso? Eso somos tú y yo. Somos el pueblo del Señor. ¡Vamos! Hoy celebraremos la victoria de la cruz. Juntos cantaremos, juntos cantaremos, que nos dio la luz. Por su sacrificio, hoy tenemos paz. Hoy por sus heridas, que tenemos salida. Somos hijos redimidos, humanos escogidos. Unidos por su sangre, para reclamar somos su pueblo, fruto de su amor, somos su pueblo. Sus manos y su voz, somos su pueblo. Proclamemos hoy de su perdón, de su libertad. Hoy celebraremos la victoria de la cruz. Juntos cantaremos, juntos cantaremos, que nos dio la luz. Por su sacrificio, hoy tenemos paz. Hoy tenemos paz, fue por sus heridas, tenemos sanidad. Somos hijos redimidos, malos escogidos, vivos por su sangre, para reclamar somos su pueblo. Fruto de su amor, fruto de su amor, somos su pueblo. Sus manos y su voz, somos su pueblo. Proclamemos hoy de su perdón, de su libertad. Somos hijos redimidos, malos escogidos, unidos por su sangre, para declarar somos su pueblo. Somos hijos redimidos, malos escogidos, unidos por su sangre, para reclamar somos su pueblo. Somos hijos redimidos, malos escogidos, malos escogidos, unidos por su sangre, para reclamar somos su pueblo. Por ti es mi clamor, que sin ningún temor. En ti puedo confiar, venido Jesús Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad Restaurando mi ser, venido Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire, eres sol El latín del corazón Bendito Jesús, vení tu amor De mi Señor Tu gracia y favor Conmigo puedo ver Llenando hoy mi ser Bendito Jesús Y hoy mi voluntad Se brinda tu verdad Tu amor y tu voluntad Bendito Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire, eres sol El latín del corazón Bendito Jesús, bendito amor De mi Señor Bendito Jesús, bendito amor Mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, es mi fuente de amor Es aire y eres sol, el latir del corazón Bendito Jesús, bendito amor Bendito Jesús, bendito amor Bendito Jesús Nuestro deseo eres tú Nuestra delicia eres tú Mi deseo eres tú Mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol, el latir del corazón Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Sí Señor Él es el palpitar de nuestro corazón El salmista escribe un salmo precioso Que introduce este tiempo de adoración en este día para nosotros Y Él dice, dichosos los que están en tu casa Dichosos y felices, ¿sabe lo que quiere decir? Dignos de envidia aquellos que están cerquita de ti Señor Aquellos que contemplan tu rostro Porque cuando esas personas, dice el salmista Cuando esas personas pasan el valle de angustia Algo pasa, esas personas logran encontrar fortaleza en Dios La vida nunca los toma por sorpresa en un sentido Porque tarde que temprano Ellos vienen a descansar en la fuente de todo poder Y de toda victoria Que es nuestro Dios Y yo te quiero invitar aquí esta tarde Y este día Tú le digas al Señor conmigo Hagas tuya la canción del salmista En el Salmo 84 Tú eres mi delicia Señor Te anhelo y te deseo Mira, puedes haber estado Tal vez has estado deseando, buscando otras cosas Trabajo, dinero, recursos Alguien que te ame Pero la persona, la única Que puede saciar la eternidad de tu corazón Es Dios Y cuando tú vienes a su presencia Cuando tú vienes a su presencia Él te llena como nadie más Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo Donde quiera que estés Le digas conmigo al Señor Te necesito Señor Te anhelo Más que la vida misma Más que la vida misma Es mi delicia Estar en tu casa Encuentro refugio bajo tus alas Dichosos que alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Permanecer Toda mi vida Aquí Usar un momento De tu sonrisa Vale más que un tesor Más que una vida Si Dichosos Te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelo Deseo Me muero Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Yo te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Aquí Más de ese corazón Y esas manos A él Deseo Sostenga El día de hoy Dame fuerza En la mano A ti Señor Dichoso Dichoso El que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti En medio de la aflicción En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas Renueva sus fuerzas En ti En medio de la aflicción En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas Toda mi vida Aquí Toda mi vida Aquí Toda mi vida Aquí Aquí Te anhelamos Te anhelamos Señor Te buscamos Señor Maravillosos Maravillosos Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida, Señor Alza ese corazón donde tú estés Es tiempo de abrir las puertas de este lugar Y de tu corazón donde quiera que tú estés Adiós Tú que estás sentado sobre querubines Tú que estás en el trono En medio de ser afines Tú que eres aclamado por ángeles Ven a este lugar Se oye tu voz, iglesia Tú que estás sentado sobre el trono de gloria Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo Tú que estás sentado sobre el trono de gloria Tú que estás en el trono de gloria Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia Se oye Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Tú que estás sembrado Sobre un trono de gloria Tú que estás en el trono De la alabanza de tu pueblo Él está aquí Tú que eres aclamado por tu iglesia Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Oh Señor Ven a este lugar Oh Señor Llena hoy mi vida Señor Invita a donde tú estés Levanta ese corazón Que quiere tocarte en este día Donde quiera que tú estés Ven a este lugar Ven a este lugar Señor Señor Ven a este lugar Llena hoy mi vida Oh Señor Ven a este lugar Llena hoy mi vida Alguien se lo dice una vez más Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Una vez más Señor Ven a ese lugar Ven a ese lugar Ven a ese lugar Ven a ese lugar Llena hoy mi vida Cierra esos ojos, levanta esas manos Donde tú estés Te invitamos Señor Ven a ese lugar Ven a mi casa Te necesito Oh Señor Ven a ese lugar Toca mi vida Te necesito Hoy más que nunca Tú que estás En el trono Pero vives en el corazón Que clama a ti Que cree en ti Que te busca a ti Ven a este lugar Toca mi vida Toca mi vida Toca mi vida Llénala Señor Llénala Señor Ven a ese lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Donde tú estés Clámale a Dios Señor Invítalo Ven a ese lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Señor Llena nos Llena nos Llena nos Llena nos Llena nos Te adoramos Señor Levantamos un nombre en alto Levantamos nuestras manos En nuestro corazón A ti Señor Rey de todo el universo Que está cerca de nosotros Señor Amigioso Señor Digno es Él Cordero Santo Santo, Santo Es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Tú es todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Digno es Él Digno es Él Cordero Santo Santo, Santo Santo, Santo Es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Y damos gloria a Él Y damos gloria a Él Tú eres digno Tú eres digno Por siempre Tú eres digno Levantamos nuestra alabanza Levantamos nuestra alabanza Y damos gloria a Él Y damos gloria a Él Por siempre Por siempre Y siempre Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso El Señor Y damos gloria a Él Y damos gloria a Él Santo, Santo Santo, Santo La creación hoy canta Y damos gloria a Él Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Glorioso 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 Adócalo Levanta tu voz y adoralo Precioso Precioso Glorioso Eres Gary Joe Glorioso Glorioso Eres Señor Precioso La creación Te canta Señor La creación Te adora Santo, Santo 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 Glorioso Señor Glorioso Que vendrá La creación La creación Hoy canta Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Siempre Siempre Se oye tu voz Iglesia Santo 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Santo Glorioso Santo Tú eres Tú eres Digno Por siempre Y siempre Solo es Matíselo Santo 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 Tú eres Tú eres Tú eres Digno Tú eres Digno Tú eres Digno Por siempre Y siempre Digno 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 Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Solo me queda mi alma para cantarte Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Y yo Y yo Tu presencia siempre Adoro mi Señor Adoro mi Señor Bueno queridos hermanos Nosotros hemos terminado este tiempo de alabanzas Y realmente un tiempo muy bonito Con las canciones de Danilo Montero Un gran cantautor de canciones que por ya mucho tiempo nos vienen inspirando Y nos vienen llevando a Dios en alabanza y en adoración Todos sabemos ahora que nuestro hermano Danilo también está ya de pastor De una iglesia ahí en los Estados Unidos Y realmente sabemos que es un hombre que no solamente es cantautor Sino que también tiene ministerio, ministerio de pastor Y bueno, se ha ido formando a través de los años A través de los años ha ido él haciendo Pero siempre él tuvo el ministerio de la palabra muy claro Porque él cuando daba conciertos, cuando venía al Perú Siempre estaba dando seminarios, enseñando Y se notaba, se notaba en él que ciertamente estaba la palabra para apacentar Para apacentar a la ley Muy bien, vamos a ir a la enseñanza de hoy A terminar básicamente Lo que comenzamos el miércoles pasado Y fue el tema Entendiendo la prosperidad financiera En primer lugar Vamos a hacer un repaso Un repaso de lo que compartimos Brevemente Y luego entraremos ya netamente en la tercera clave Que es nuestro tema de hoy Bueno, vimos en primer lugar que la prosperidad Es un tema conflictivo En la iglesia Y vimos las razones por las cuales es conflictivo Y las explicamos Sin embargo, por más conflictivo que sea el tema de la prosperidad Y sobre todo la financiera o material Como vimos, esto no deja ser una enseñanza bíblica Y bueno, vimos algunos textos bíblicos que así lo demuestran Por ejemplo, vimos que Dios nos desea prósperos En tercera de Juan, versículo 2 También vimos que el Señor nos quiere ricos En segunda de Corintios, 8, versículo 8 Luego vimos también de que Dios nos quiere Disfrutando de la abundancia En primera de Timoteo 6, 17 Y entonces como conclusión Vimos entonces que la prosperidad financiera Es una enseñanza totalmente bíblica Y además la prosperidad financiera es sin duda Alguna la voluntad de Dios para todos sus hijos Bueno Pero el tema muy importante El punto clave era cómo desatar La prosperidad financiera en nuestras vidas Y comenzamos a ver tres claves bíblicas La primera clave que vimos fue Tenemos que aprender a administrar O usar responsable y productivamente Lo que Dios nos da Y el pasaje que estuvimos para desarrollar Esta parte del mensaje Fue Mateo 25, versículo 14 al 29 Luego vimos la segunda clave bíblica Que es convertirnos en creyentes dadores Y el pasaje bíblico base fue Segunda de Corintios 9, 7 al 11 Bien, hoy vamos a ver la tercera clave bíblica Les adelanto que también puede ser algo conflictivo Por los conceptos, lamentablemente Hay ciertos conceptos sobre la iglesia Sobre el ministerio Y sobre cómo se debe financiar El ministerio pastoral En fin Cómo está relacionada la finanza Al pastor y todo ello Hay ciertos conceptos que Lamentablemente por una Un concepto de iglesia equivocado Se ha distorsionado Se ha distorsionado Pero al principio no fue así ¿No? También por ciertos prejuicios Por ciertos prejuicios Ya están escuchando desde mi nieta ¿No? Está cantando un solo de llanto Pero bueno También por, repito, ¿no? Estos En el principio no No hubo problemas En el principio Enseñaron las cosas tal y como fueron Y es lo que voy a mostrarles En esta mañana Para algunos Tarde para otros Y noche para otros Para otros de ustedes ¿No? El texto base Es filipenses 4 10 al 19 Entonces vamos a ver La tercera clave Que es Ser un creyente Que participa Con su iglesia Del cuidado material De su líder espiritual ¿No? Me refiero a todos los dones Por supuesto Pero especialmente Me refiero al pastor ¿No? ¿Por qué? Porque todos los dones Del ministerio Son dones itinerantes ¿No? El apóstol El profeta El evangelista ¿No? Son dones itinerantes Pero el pastor Y maestro No El pastor es un ministerio Localizado Es un ministerio localizado Porque el pastor Como se dice Está casado con su esposa Que es la iglesia ¿No? Está casado con su esposa En el sentido figurativo No esto de esposa ¿No? Pero Es el ministerio Que no se puede mover Es el ministerio Que comienza con su iglesia Y que termina con su iglesia ¿No? En cambio Los demás ministerios Son itinerantes Itinerantes ¿No? Es decir Ellos El apóstol Planta iglesias Planta iglesias Sigue plantando iglesias Él puede fluir ¿No? El apóstol Puede fluir Por ejemplo Puede fluir como profeta Puede fluir como evangelista Puede fluir como pastor Y maestro ¿Verdad? Él puede fluir En todos los ministerios ¿Por qué? Porque el apóstol Cuando abre una iglesia Pues al principio También tiene que Operar como pastor Tal y como lo dice El apóstol Pablo ¿No? Entonces voy a quedarme allí Para ya leer El texto propiamente De Filipenses 4 10 al 19 ¿No? Voy a leerlo primero Y luego vamos a ver Un poco el contexto En el cual este pasaje Es dado por El apóstol Pablo Dice El apóstol Pablo Entonces declara lo siguiente En gran manera Me gocé en el Señor De que ya al fin Habéis revivido Vuestro cuidado de mí De lo cual También estabais solicitos Pero os faltaba La oportunidad Ahora No lo digo Porque tenga escasez Pues He aprendido ¿No? A contentarme Cualquiera que sea Mi situación ¿No? He aprendido a contentarme Cualquiera que sea Mi situación A ver Sí Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así como para tener abundancia Así como para Padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sin embargo Bien insistes En participar conmigo En mi tribulación Y sabéis también Vosotros O filipenses Que al principio De la predicación Del evangelio Cuando partí De Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar Y recibir Sino vosotros solos Pues aún a Tesalónica Me enviasteis Una y otra vez Para mis necesidades No es que busque Dádivas Sino es que busco Fruto que abunde En vuestra cuenta Pero todo lo he recibido Y tengo abundancia Estoy lleno Habiendo recibido De Pafrodito Lo que enviasteis Olor fragante Sacrificio acepto Agradable a Dios Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a su rigidez En gloria En Cristo Jesús Muy bien Esta tercera clave Como digo Es ser un creyente O aprender a ser un creyente Que participa con su iglesia Del cuidado material De su líder espiritual Repito En este caso Yo estoy poniendo En el pastor Muy bien Entonces es interesante Notar Que esta es una de las cartas Que Pablo escribe Desde la cárcel Para variar Hay muchas cartas O epístolas Que el apóstol Le escribió Desde la cárcel Él la escribe Desde la cárcel Y lógicamente Pasada por momentos Difíciles Pero Sin embargo Es la carta Es la carta En donde él Expresa mucho Su gozo Y anima Al pueblo de Dios A regocijarse Siempre En el Señor Siempre significa Pues en toda situación En toda circunstancia Es decir Es una carta Donde él Expresa mucho Su gozo Mucho Y anima Repito A que la iglesia Haga lo mismo Él estando En una condición Difícil En la cárcel Ahora También es importante Notar Que En este epístola El apóstol Digamos Le escribe A los filipenses Ahora Los filipenses ¿Quiénes eran? Interesante Es que Esta iglesia De los filipenses Fue la primera Iglesia Que el apóstol Pablo Estableció En Europa ¿No? ¿Se acuerdan Cuando él Quería ir Pues a Al Asia Quería ir Cuando estaba En la parte De las iglesias De Éfeso De Mileto Estaba en esa parte Y él Quería ir Un poco más Hacia El Asia Y él Pues tiene Un sueño Y el sueño Pues tiene Una visión Y hay un varón Macedonio Que le dice Pasa Pasa Y al cruzar Llega pues A esta ciudad De Filipos ¿No? Donde Él va a encontrarse Con Lidia ¿No? Los primeros Frutos Del apóstol Allí En la iglesia En la región De los filipenses De Filipos Entonces Nace la iglesia Así que Pablo El apóstol Pablo Fue el fundador De esta iglesia Y el primer pastor Que tuvo esta iglesia ¿No? El pastor Que tuvo esta iglesia Así que Esta iglesia Es una iglesia Que tiene mucho Un vínculo Muy 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 cercano Al apóstol Al apóstol Pablo ¿Por qué? Porque la iglesia Repito Había nacido Bajo su Ministerio Y porque había sido Ministrada Por mucho tiempo Por el apóstol ¿No? Y además Esta iglesia Se convirtió En su iglesia Plataforma Apostólica ¿Por qué? Porque desde allí Él se proyectó A establecer iglesias En otras partes De Europa En otras partes De Europa ¿No? Y lo interesante Que vamos a verlo En esta carta Esta iglesia Fue una iglesia Que amó tanto Al apóstol Pablo Que siempre estuvo Al tanto Al tanto De él Siempre estuvo Viendo dónde Estaba el apóstol Para enviarle Enviarle apoyo Financiero Para que el apóstol Pudiera desarrollar Su ministerio Pero cuando Él escribe la carta Cuando él escribe La carta Pues ¿Qué pasa? Ocurre que la iglesia Le ha perdido El rastro Y no sabe No sabe Dónde Dónde está Entonces Cuando él escribe La carta Ya lo han vuelto A encontrar Al apóstol Pablo Ya saben Dónde está El apóstol Pablo Y es más Le están enviando Una ofrenda Le han enviado Una ofrenda Entonces esta carta Esta epístola De los filipenses Es una respuesta Del apóstol Pablo ¿No? Por el hecho De que los filipenses Lo habían encontrado Nuevamente Y le habían enviado Una gran ofrenda A través del hermano Epafrodito Así que Esto es un poco El contexto Histórico De la epístola Y es muy bueno Es muy bueno Entender esto Es muy bueno Entender esto Porque Esta iglesia Existió Históricamente Estas palabras Que vamos a analizar Tienen un sentido Histórico Para una iglesia Específica En este caso La iglesia De los filipenses Pero lógico Como palabra Inspirada Del Espíritu Santo Que es Pues también También tiene Un significado Para todos nosotros También es palabra De Dios Para todos nosotros ¿Verdad? Pero es por eso Que tenemos que analizar Y tenemos que Interpretar Para poder Contemporizar La palabra de Dios A nuestra vida A nuestra experiencia ¿No? Pero si no entendemos El sentido histórico De la carta Vamos a perdernos De una riqueza Tremenda Y sobre todo No vamos a poder Entender del todo Muy bien Lo que el apóstol Realmente está diciendo Así que Entonces Los filipenses Lo habían vuelto A hallar Al apóstol Y entonces Inmediatamente Saben que está En una cárcel Y entonces Le envían A la ciudad Donde está Él encarcelado Le envían Con el pásodito Pues una gran ofrenda Para que el apóstol No parezca En necesidades Si no puede El apóstol Estar bien ¿No? Y pueda también En el momento Que salga Pueda desarrollar Su ministerio De apóstol ¿No? Realmente Una iglesia Una iglesia Maravillosa Una iglesia Excelente ¿No? Y es por eso Que el apóstol Comienza diciéndoles ¿No? El tema Que estamos Planteando nosotros ¿No? Que una iglesia Creyentes prósperos Son aquellos Creyentes Que participan Con su iglesia Del cuidado material De su líder espiritual Entonces Pablo Comienza diciendo ¿No? En el versículo 10 Dice En gran manera Me goceen el Señor De que ya al fin Dice en otra De allá al fin Habéis revivido Vuestro cuidado De mí ¿No? Ahora este Ya al fin Es como que Ha pasado un largo Tiempo En que los filipenses Pues no han podido Hacerle llegar Nada Al apóstol Pablo Pero no No por culpa De ellos Sino simplemente Porque no sabían De ellos ¿No? De lo cual Por eso dice ¿No? De lo cual También estaba Es solicito O sea ellos Ellos querían hacerlo Ellos querían seguir Apoyando al apóstol Pero simplemente No tenían la oportunidad De hacerlo Porque no sabían Dónde estaba Ahora pero bien Pero el primer El tema que nos plantea Este versículo 10 Es lo siguiente Dice Vuestro cuidado De mí Es decir ¿Cómo interpretaba El apóstol Pablo Todo este apoyo financiero Que la iglesia Le brindaba? O sea el apóstol Pablo Lo interpretaba Como Cuidado de mí Vuestro cuidado de mí Vuestro cuidado de mí Entonces ahora eso Eso hay que Clavárselo bien ¿No? Porque siempre Solemos pensar ¿No? Que Y sobre todo ¿No? O sea se suele pensar Y a veces Por culpa De los mismos pastores Nosotros los pastores Porque a veces Los pastores pues Nos gusta decir Bueno miren Yo no dependo De nadie Yo no dependo De ustedes Yo solo dependo De Dios Y bueno De mi fe Y bueno ¿No? Y claro Ya algunos exageran ¿No? Exageran Y en realidad En el caso a veces De muchos misioneros Cuando dicen esto ¿No? Sobre todo misioneros Anglosajones ¿No? Cuando dicen esto ¿No? De que yo dependo Dependo de mí En realidad No están diciendo Algo Algo Cierto ¿Por qué? Porque sabemos Que un misionero Cuando llega a un país Llega financiado ¿No? Llega financiado Por su misión Por su denominación ¿No? O llega financiado Por un grupo de iglesias ¿No? Que lo cubre En finanzas ¿No? Entonces Es muy distinto En cambio El apóstol No El apóstol genuino El apóstol Va simplemente A campos blancos Planta iglesia Y Enseña a las iglesias Los principios apropiados Para que la iglesia Se desarrolle saludablemente Y también Para que el ministro Pueda desarrollar Saludablemente Su ministerio Y uno de los factores Claves Para que un ministro Un pastor Sobre todo Pueda desarrollar Saludablemente Su ministerio Es que este Este cuidado Financieramente De una manera adecuada ¿No? Sobre todo Si es que tiene familia Si es que es casado Como el caso Del apóstol Pedro Por ejemplo ¿No? El apóstol Pablo Él no era casado ¿No? Él tenía una ventaja Él no era casado Él era soltero Él solamente eso Pero si Tenía un equipo Ministerial ¿No? Del cual él se preocupaba Mucho de que tampoco Nada le faltara A su equipo ministerial ¿No? Y vamos a ver eso Más adelante En otro pasaje Que vamos a leer ¿No? Vamos a comentar de ello Pero el punto es El punto es que Esto es muy importante No por prejuicios O no por Jactancia Pastoral Es decir No, yo dependo De mi fe Yo dependo Solo de Dios Es decir Vamos a decir Que no Que yo no necesito Que la iglesia Que me cuide ¿No? O que no es No es deber de la iglesia Cuidar a su pastor En lo financiero No Si es deber de la iglesia Cuidar de su pastor En lo financiero Pero lo importante De todo esto Relacionado con El tema de La prosperidad financiera Y las claves para ello Esta Este cuidado Que las iglesias Aprenden a brindar A su pastor En lo financiero Es justamente Una clave Que desata También La prosperidad financiera De los creyentes De los miembros De la iglesia Y de la iglesia En general ¿No? Que está Que está Al frente Que tiene al frente A un pastor Que cuida de ellos En lo espiritual ¿No? Así que Esto es como primer punto ¿No? Como primer punto Tenemos que tenerlo bien claro Pablo Para Pablo Era muy claro Que la iglesia Tenía el deber De cuidar Toda iglesia Tiene el deber De cuidar De su pastor Miren Jesús fue el príncipe De los pastores ¿Correcto? Como dice el apóstol Pedro Jesús fue el príncipe De los pastores Ahora Jesús En su ministerio ¿Faltó dinero? No faltó dinero ¿Por qué? Porque las multitudes Que lo seguían Ofrendaban Tal es así Que tenían un tesorero Que era Judas ¿No? Y entonces Había dinero allí Entonces Es más Había unas mujeres Que de sus bienes Lo servían Es decir A Jesús Jesús no estaba No estuvo nunca Descuidado Financieramente En su ministerio O sea Y eso que es Jesús ¿No? O sea Nadie puede decir Que a Jesús le faltaba fe O que Jesús no dependiera De Dios Ni nada por el estilo No es que a veces Nosotros exageramos Con el tema de la fe Exageramos con el tema De la fe Exageramos también Con el tema De la dependencia De Dios Y le quitamos La responsabilidad Al pueblo de Dios Le quitamos la responsabilidad A la iglesia De tener que desarrollar Pues este deber De cuidar De su pastor En lo financiero Y en lo material Y con ello Le estamos quitando O robando Pues que puedan ser Bendecidos Con el hecho De que Dios Los prospere Pero de una manera Súper Súper abundante ¿No? Y eso es lo peor De todo Lo peor Es que no saben Que estos pastores Que por jactancia Por soberbia Por orgullo No quieren reconocer Que necesitan Del cuidado Financiero Y material De sus iglesias Para poder Ministrar Adecuadamente Pues Pudiendo Estas iglesias Hacerlo Pues Simplemente Anulan Este principio Espiritual ¿No? Que es fundamental También Para que la prosperidad Financiera Llegue A los mismos Creyentes ¿No? Ahora Avanzando un poquito Porque no No quiero demorarme Hoy Hoy el mensaje Va a ser Concreto Vamos a ir Al grano ¿No? Y no va a ser Extenso Porque estamos En la última clave ¿No? Yo lo que quería Era terminar Esta enseñanza Que comencé Porque siempre Hay que terminar Lo que se comienza Entonces El apóstol Luego explica ¿No? Porque ¿Qué pasa? Tiempo que no No conocía La iglesia Tiempo que no iba A la iglesia De Filipos Seguramente Habían nuevos miembros ¿No? Gente quizás Hasta que quizás No lo conocía ¿No? Entonces Y esta carta Que él mandaba Era para que se leyera En la iglesia También Entonces No vaya a faltar Por ahí Algunos miembros De la iglesia Que posiblemente No estaba de acuerdo Con esto De enviar ofrendas Para 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 suplir Las necesidades Del apóstol ¿No? De eso de enviar dinero No Quizás Para muchos No era No era oportuno Entonces Pablo comienza A mencionar Algunas cosas De tipo De carácter Aclaratorio ¿No? Perdónenme un segundito ¿Aló? Buenos días Sí, por favor Sí Y como les digo Pablo entonces Comienza a decir Algo muy importante ¿No? Él menciona En gran manera Me goce en el Señor De que ya al fin Habéis revivido En vuestro cuidado De mí De lo cual También he estado Solícitos Pero faltaba La oportunidad Pero ahora Comiénzale a decir No lo digo Porque tenga escasez ¿No? Dice el apóstol Y comienza aquí a decir Acá a dar unas perlas Tremendas Unas perlas tremendas En lo espiritual ¿No? Dice No lo diga Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera Que sea mi Situación He aprendido A contentarme Cualquiera Que sea mi situación ¿No? Una perla tremenda Que nosotros La explicamos mucho La enseñamos mucho Cuando hablamos Sobre temas De desaliento Desánimo Ante las circunstancias Albertas De depresión Y todo ello ¿No? ¿Por qué? Porque habla aquí Del contentamiento No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera Que sea Mi situación O sea Contentarse Ante cualquier situación Y dice ¿Qué situaciones? Para entenderlo muy bien Dice Sé vivir humildemente Aquí humildad Sí significa Digamos Estar en escasez O sea No tener abundancia Material Aquí significa Esa humildad Porque normalmente Humildad No tiene que ver Nada con Pobreza Y nada por el estilo Pero aquí Sí significa Por el contexto Que estamos leyendo Sí significa Escasez Por eso dice Sé vivir humildemente O sea Con poco Y sé tener abundancia Y sé tener abundancia Pablo Él sabía De ambas cosas Entonces Una perlita muy buena Es esta también ¿No? Es decir Definitivamente Que un pastor Tiene que Estar preparado Para poder Vivir Tanto En la escasez Como para vivir En la abundancia Claro que sí Porque todos los pastores Sabemos muy bien Que en el desarrollo De nuestros ministerios Tanto lo uno Como lo otro Son experiencias Que vienen a nuestra vida ¿No? O sea No solamente Vivimos en abundancia Todo el tiempo No También hay Por situaciones Que se dan También También Pasamos por momentos A veces de escasez ¿No? Y esto es algo Que ocurre Que ocurre Pero que debe ir ocurriendo Menos En la medida En que Las circunstancias Del crecimiento De la iglesia Del desarrollo De la iglesia Van dando Pues ya la iglesia Va a poder Va a poder cuidar Bien a su pastor Pero lógicamente Estas cosas se dan Cuando ocurren cosas Como las que le ocurrían Al apóstol Pablo Que el apóstol Pablo Pues si da donde llegaba Terminaba encarcelado Entonces Pero él Si él no estaba encarcelado A él nunca le faltaba nada ¿No? Porque inclusive Si es que no había una iglesia Que lo financiara En esos momentos En su ministerio Pues él se ponía A trabajar ¿No? Él se ponía a trabajar ¿No? Él hacía tiendas Hacía esas casas Como hoy Como las casas De los beduinos Eso es lo que él hacía Se ponía a hacer Esas tiendas ¿No? De cuero Y era como un ingeniero Del desierto Digamos así Se ponía a hacer Esas casas Desde el desierto Y las vendía ¿No? Y ganaba cualquier cantidad De plata Y entonces no le faltaba nada Sino aún tenía Para dar A sus compañeros En el ministerio ¿No? Así que Él tenía escasez Solamente cuando estaba En la carretera La escasez Es aceptable Solamente Cuando hay circunstancias Que lo provocan ¿No? Como por ejemplo Si alguno de nosotros Cayera Cayera preso Por alguna otra Por persecución O algún otro motivo Pues Que sea Que sea Honesto Por supuesto Lógicamente Pasaríamos por una situación Difícil Y posiblemente De escasez ¿Verdad? Pero como digo Se atolera solamente En circunstancias La escasez ¿No? Más bien El propósito de Dios Es abundancia Abundancia Pero noten que En todo esto No se niega La realidad No se niega Esta doble realidad En la que podemos estar Muchas veces En lo financiero Los pastores ¿No? No se niega O sea Lo peor Que puede haber En la vida de fe Es negar la realidad No No hay que negar La realidad Hay que enfrentar La realidad Con la palabra De Dios Y hay que Confiar en Dios Porque las circunstancias Van a cambiar Porque toda Tribulación Es momentánea ¿Ok? Pero la tribulación Es real O sea Mientras la tribulación Está Está Mientras la tribulación Estamos experimentando La estamos experimentando Entonces Pero Pero algo Si Va a pasar Va a pasar Pero repito Pero nunca se niega La realidad Adversa Nunca se niega La realidad De la tribulación Más bien La atravesamos La atravesamos Y luego salimos En victoria Eso es lo que Lo que tenemos Que aprender a hacer Entonces Y no 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 estarnos Condenando Porque dijimos Una palabra Uy Dije Dije pobreza Uy Dije escasez Uy Dije Me falta esto Y estamos Pues un poco Medio Medio ahí Medio pues Este Como se dice Bueno No me viene La palabra En estos momentos Pero estamos ahí Con creencias Medias Medias raras ¿No? Este Teniendo Miedo Hasta de lo que Hablamos ¿No? Es importante Hablar lo correcto Si es importante Hablar la palabra De Dios Es claro que si Pero parte De la palabra De Dios Es todo esto También ¿No? Es todo esto Ahora bien Entonces Dice Pablo En todo y por todo Estoy enseñado ¿No? Para recalcar lo que Está diciendo En todo y por todo Estoy enseñado ¿De qué? Dice Así para estar saciado Como para tener hambre Así para estar saciado Como para tener hambre Caramba O sea Más claro no puede ser El apóstol ¿Verdad? Así para estar saciado Como para tener hambre Así como para tener abundancia Como para padecer necesidad Y de ahí viene la palabra Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿No? Entonces ese todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Que algunos lo hacen Como una promesa Otros lo hacen Como una confesión En realidad mirándolo En el aspecto vital Y en el aspecto histórico En primer lugar Tiene un contexto Tiene un contexto Ese todo lo puedo Ese todo lo puedo En Cristo que me fortalece Es en el contexto De lo que viene hablando El apóstol El apóstol viene hablando De que De que dice En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así como para tener abundancia Como para padecer necesidad Y continúa Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece En otras palabras Yo puedo pasar Por cualquier situación Es lo que el apóstol Está diciendo Yo puedo enfrentarme A cualquier situación Sea esta positiva Sea esta negativa Yo puedo pasar Por cualquier situación Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No tiene que ver Con tanto lo puedo En el sentido De que yo todo Lo puedo realizar Sino más bien Tiene que ver Con yo todo Lo puedo atravesar Yo toda situación Cualquier situación Que sea esta buena O sea mala Yo la puedo atravesar En Cristo Porque Cristo me fortalece Ahora Cuando él habla De un Cristo Que lo fortalece Pues lógicamente Se está hablando De una relación vital Con Cristo Jesús ¿No? Es decir Es cierto Que cuando Un pastor Y sobre todo Un pastor Establecido En la palabra De Dios Establecido En la palabra De Dios Bien establecido En la doctrina Cristiana Correcta De la palabra De Dios Doctrina De fe Correcta De la palabra De Dios Pues Este Si está Teniendo una real Comunión Con Jesucristo Pues va a estar Preparado Va a estar preparado Espiritualmente Para enfrentar Cualquier situación Y sobre todo Va a experimentar Este fortalecimiento Del Señor En su ser espiritual ¿Por qué? Porque Cristo Está en nuestro interior Porque somos Uno con Cristo No somos Uno con Cristo Y al ser Uno con Cristo Pues no solo La vida de Cristo Fluye A través de nosotros Sino que también La fortaleza De Cristo Fluye en nosotros Y normalmente La fortaleza Se necesita En momentos Que nos pueden Provocar Debilidad Es decir En momentos Adversos En momentos Como los que El apóstol Está viviendo O sea En momentos En la cárcel Padeciendo Una situación Adversa Entonces La fortaleza Se necesita Más que nada Para momentos De debilidad Para momentos Difíciles Para momentos Difíciles De enfrentar ¿No? Pero cuando Repito Cuando uno Realmente Está en una Real comunión Con Jesús Pues uno Pues tiene Esta fortaleza Del Señor En su vida Y puede Enfrentarlo Todo O sea Aquí El desafío Que tenemos Que nosotros Proponernos ¿Cuál es? El desafío Que tenemos Que proponernos Es más bien Hacer De esta palabra Que estamos Recibiendo De parte Del apóstol Pablo Inspirado Por el Espíritu Santo Pero que formaba Parte De su experiencia De vida Del apóstol Su experiencia De vida Lo repito Su situación Vital Su experiencia De vida Del apóstol Tenemos que Nosotros Buscar Que mediante La comunión Con Jesucristo También sea Una experiencia De vida Y no solo Tan solo Sea una confesión De fe ¿Me comprenden? O sea Porque Porque no podemos Quedar solamente En el hablar En el hablar Algo Digo Bueno Creí Por lo cual Hablé Entonces creo Y hablo Si pero Pero y Que pasa Cuando enfrentas La adversidad Si no tienes La fortaleza No si no Si no tienes La fortaleza Por más que Tu estés hablando Pues te vas A derrumbar Te vas a derrumbar Y caray Tanta gente He visto así Porque simplemente Estaba creyendo mal Porque fue enseñada mal Porque fue enseñada mal Y hay que ser responsables Los que Me están escuchando Tenemos que Hacernos responsables De las cosas Que hemos enseñado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque simplemente No todo lo que oímos No todo lo que recibimos Lo que nos enseñaron Fue correcto Y lo peor de todo O sea Las cosas que nos enseñan Como yo mismo En este instante Las cosas que yo estoy compartiendo Tú no las debes de aceptar Así nomás Como siempre lo digo También tienes que Juzgarlo También tienes que evaluarlo También tienes que analizarlo Para que tú verifiques Que son Así tal y como Se te está explicando ¿Verdad? Y así también Tienes que revisar Tienes que revisar Lo que se te ha enseñado Tienes que revisar Para ver si realmente Estás creyendo lo correcto Y estás enseñando lo correcto Porque si no Vas a hacerle un gran daño A tu iglesia Y te va a hacer un gran daño A ti ¿No? Así que Ese todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Es justamente De lo que él venía hablando No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Sé vivir humildemente Sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para Tener Padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿No? En estos momentos Yo estoy pasando por eso Ya ustedes comprenderán ¿No? Pero el apóstol O sea Humilde Ya en el sentido De la virtud Humilde Porque así tiene que ser Un siervo de Dios Humilde No soberbio No orgulloso Dice Sin embargo Bien hicisteis En participar conmigo En mi Tribulación Sin embargo Bien hicisteis En participar conmigo En mi tribulación O sea Por un lado Él es muy franco Él es muy honesto En lo que les expresa ¿No? De que Él no les había dicho Pues que Gracias por cuidar de mí ¿Para qué? Para motivarlos A que le sigan enviando O sea No, no No hay en él Un interés material No hay en eso Un interés material ¿No? Lo que Lo que él dice Como lo dice Es más bien Lo dice para Para que Para que ellos Aprendan Aprendan Simplemente De su experiencia Estas perlas Que repito Estas perlas Que ellos también Debían aprender ¿No? Pero les repite Sin embargo Bien hicisteis en participar Conmigo En mi Tribulación Bien hicisteis en participar Conmigo En mi tribulación ¿No? ¿Por qué? Porque Él reconoce O sea Él reconoce O sea Hasta antes De que llegara La ofrenda Que enviaron Los hermanos De Filipos A través de Epafrodito Pues él Estaba pasando Por tribulación ¿No? Y cuando uno Pasa por tribulación Pues uno sufre Uno sufre O sea Ninguna persona Que pase por tribulación No sufre O sea Nadie Nadie pasa la tribulación Riendose ¿No? O sea Eso es mentira O sea Uno puede forzarse Lógicamente Lógico que uno Uno puede forzarse A reír Y todo lo demás ¿No? Uno puede hacer Hacer una Una actuación Uno puede hacer Un show de risa Lo puede hacer ¿No? Uno puede provocar La risa Uno puede hacerlo Puede manipular Psicológicamente A la gente Si quiere Puede hacerlo Pero la realidad De la tribulación Sigue ahí ¿Correcto? Sigue ahí El punto no es eso La fe La fe es mucho más positiva La fe más bien Busca con la palabra Cambiar la situación La fe busca con la palabra Y con la verdad De la palabra Atravesar Y ese momento De tribulación Porque toda tribulación Es momentaria Entonces Pero Pero adoptar Algunas prácticas Que ni siquiera Encontramos En la palabra De Dios Pues es Bastante negligente Bastante irresponsable De nuestra parte ¿No? Entonces Él dice Bien insiste En participar Conmigo En mi tribulación ¿No? Y le recalca Algo que la iglesia De Filipenses Había hecho Siempre con él Algo que ya les he mencionado Y sabés Y sabés también vosotros Los filipenses Que al principio De la predicación Del evangelio O sea Cuando partí De Macedonia O sea No se refiere al principio De su ministerio Sino al principio Cuando partió Él de Filipo Cuando participé Partí de Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar Y recibir ¿No? Acá les presenta La ley del dar ¿No? Y se os dará O lo mismo Dar y recibir ¿No? Sino vosotros solos ¿No? Vosotros solos ¿No? O sea Aparentemente Ya había Otras iglesias O sea Él plantó La iglesia de Filipos Y luego plantó Seguro otras iglesias Pero la única iglesia Que se mantuvo En lo que Él le enseñó Pues fue Esta iglesia de Filipos Así que cuando él parte De Macedonia Después de haber ministrado En Macedonia Y haber plantado Varias iglesias Cuando él parte La única iglesia Que participó con él En razón de dar Y recibir Fueron ellos Dicen Sino vosotros solos ¿No? Y acá Y acá miren Que importante Pues aún A Tesalónica Me enviasteis Una y otra vez Para mis necesidades Pues aún A Tesalónica Me enviasteis Una y otra vez Para mis necesidades ¿No? Es muy claro Es muy claro O sea Ellos Evidentemente Habían entendido Muy bien Que su papel Como Iglesia Frente a Aquel que Aquel que los engendró En Cristo Jesús Frente a aquel Que los pastoreó En el ministerio Era lógicamente Cuidar de este hombre Cuidar Respaldar a este hombre Que era un apóstol Del Señor ¿No? Era cuidarlo En lo material Así que Así que Una y otra vez Y lo dice Muy claro Una y otra vez Para mis necesidades ¿No? Me enviasteis Una y otra vez Para mis necesidades Dice Para las necesidades No dice así Dice Mis necesidades O sea Las necesidades Que él tenía Como persona Una persona humana Que era Pero a la vez También Como un ministro De Dios Para mis necesidades Así que La iglesia Cuidó de él Cuidó de él Practicando la ley Del dar Y recibir Del dar Y recibir Pero repito Todo esto Pablo lo está escribiendo Por una razón Porque él Teme de que vaya a haber Algunas personas Que hayan cuestionado Lo de la ofrenda ¿No? Entonces Recalque este punto Y dice No es que busque Dádivas No es que busque Dádivas Si no es que busco Fruto Busco fruto Que abunde En vuestra cuenta Aquí otra perla Importante de la prosperidad No es que busque Dádivas Si no es que busco Fruto Que abunde En vuestra cuenta O sea ¿Qué cosa viene A producir Lo que damos Para el cuidado Del pastor Cuando nosotros Ofrendamos Para el cuidado Del pastor No solo los diezmos Porque los diezmos Total Los diezmos Es nuestro deber Es el 10% Tenemos que darlo La ofrenda Es lo que es voluntaria Correcto Es voluntaria ¿No? Y cada uno Debe Según lo que quiera cosechar Pues tiene que sembrar ¿No? Y como vimos nosotros En el pasaje anterior En la clave anterior Pero bien Pero él dice No es que busque Dádivas Si lo que busco Busco fruto O sea ¿Qué es lo que produce Esta siembra Que realiza una iglesia Sobre su pastor Para que él esté Bien cuidado Bien protegido En lo financiero Y en lo material Dice que produce Un fruto Fruto Que abunde En vuestra cuenta ¿Qué cuenta? Es decir Los creyentes Tenemos una cuenta Sí Claro que sí Tenemos una cuenta En el cielo En Apocalipsis dice Que hay libros Y hay libros Hay varios libros En la Apocalipsis No solamente libros Donde están registrados Los que están vivos En Cristo Jesús Sino también Hay otros libros ¿No? Y estoy seguro Como dice acá Dice No es que No es que busque Dádivas Sino que es Que busco fruto Que abunde En vuestra cuenta ¿No? O sea Es decir Quiere decir Que lo que nosotros Damos Lo que nosotros Damos Para cuidar Al pastor Pues todo eso Es registrado Todo eso es registrado En una cuenta Ahí en el cielo Es registrado Por los ángeles Todo esto es registrado ¿No? O sea Imagínense hermano Todo está contabilizado Todo lo que damos Está contabilizado ¿No? Y Es importante hermano Y al estar contabilizado O sea Está contabilizado Hasta el más mínimo centavo Que nosotros demos Para Bendecir A nuestro pastor Para su cuidado En lo financiero Y en lo material Está todo registrado ¿No? Sea poco Sea mucho Todo está registrado Y esto tiene un propósito ¿No? Como vamos a ver Porque tiene un propósito Porque si es fruto Que abunde en vuestra cuenta Evidentemente ¿Qué significa? Significa pues que La cosecha Que nosotros Vamos a recibir En la ley De la de recibir La cosecha Que vamos a recibir Pues va a ser En proporción Pues a la semilla Que hayamos sembrado Nosotros En nuestro pastor Mira hermano No hay mejor terreno No hay mejor terreno espiritual En el cual podamos sembrar Que en el pastor Así es hermano Así es hermano No hay mejor terreno Mira hermano Yo soy pastor Te repito Del año 1981 Y yo he vivido He pastoreado En distintas iglesias ¿No? Por eso es que la iglesia Toda mía Esa es la iglesia Que yo Yo he fundado Otras iglesias Que he dejado Para otros ministros Pero yo Yo soy pastor Ahora de una iglesia Que también he fundado Recién en los últimos años Es por eso que en mi iglesia Usted dirá Pero tantos años Pastor y su iglesia Todavía es emergente Claro ¿Por qué? Porque es una iglesia nueva Es una iglesia joven Es otra iglesia Que he fundado O sea Yo he fundado Muchas iglesias Y también he ayudado A otros ministerios Como en el caso De la comunidad carismática De Lima La he ayudado Como pastor ejecutivo De esa iglesia ¿No? Implementando Implementando La estructura ministerial Para su crecimiento ¿No? Así que Así que Y yo les digo Pero ¿Qué cosa yo viví En los años iniciales Del ministerio? Yo vivía Como la costumbre Era la pobreza Para los pastores O sea Yo viví eso O sea Yo viví esos tiempos Y seguramente Muchos pastores Que me escuchan Que son de esos años Y quizás de años Más anteriores A mi persona Pues habrán pasado Por lo mismo O sea Que las iglesias Para nada Sabían dar Ni siquiera Dismaban Ni ofrendaban Con la justa O daban una ofrenda O sea Daban limosna Realmente No eran muy parecidas A lo que era el catolicismo ¿No? Y daban limosna Y con eso Se trataba De financiar La obra Y era imposible Imposible O sea Había una pobreza Tremenda Tremenda Era terrible Ver a los pastores Con la misma ropa Todo el tiempo Ver a los hijos De los pastores Con sus pantalones Rotos Con sus zapatos Rotos Era terrible Y encima Todavía Las críticas Que le llovían A los pastores ¿Por qué? Porque no tenían Una buena apariencia Es decir Pero todo era ¿Por qué? Porque había una ignorancia Tal De la palabra De Dios Había una ignorancia Tal de estos principios De la palabra De Dios Y porque Desgraciadamente También Aún Algunos sabiéndolo Quizás No tuvieron el valor Para enseñarlo No tuvieron el valor Para decirlo Para compartirlo ¿No? Y porque hay que tener El valor también Para compartirlo Para decirlo ¿No? Y la realidad Es que había Una prueba tremenda Gracias a Dios Que en las últimas décadas Esto ha ido cambiando Esto ha ido cambiando Y las iglesias Han aprendido a dar Han aprendido a dar Pero Pero lo que importante También De todo esto Es que Se entienda Que esto Los diezmos Y las ofrendas Voluntarias Son una cosa Una cosa Una cosa Muy diferente ¿Por qué? Porque los diezmos De una iglesia Pueden ser pocos Pueden ser pocos Y no pueden bastar Para Para poder Este Ayudar Financieramente Al pastor Entonces ¿Qué se va a requerir? Se va a requerir Pues De que se ofrende De una manera Realmente sacrificial De una manera adicional De que se siembren Se siembren Semillas Sobre el pastor Semillas financieras Para que el pastor Realmente esté Cuidado Financier y ministerialmente Y no Caer en lo que Muchos pastores Desgraciadamente Cayeron Y tuvimos De caer Yo fui uno de ellos También Que también Que tuvimos que A la vez Trabajar secularmente Y ministrar a la vez Trabajar secularmente Y ministrar a la vez Y la única opción Que teníamos de trabajo Era trabajos independientes ¿No? Eran trabajos independientes ¿Por qué? Porque esos trabajos independientes Nos permitían pastorear Porque si trabajamos Como empleados Íbamos a tener un horario Un horario fijo Y no vamos a poder Entonces Hacer la obra Del ministerio Como se tiene que hacer La obra pastoral Como se tiene que hacer ¿Verdad? O sea Yo estoy hablando O sea No solo con las palabras No solo con la experiencia De mi ministerio pastoral Y estoy seguro Que muchos pastores Seguramente se identificarán Con lo que yo estoy compartiendo Pero esa fue la realidad Y yo recuerdo Por ejemplo Yo he estudiado varias cosas En lo secular Una de las cosas que yo estudiaba Es dibujos animados O sea Animación ¿No? Y por ejemplo Una de las cosas Con las que yo me tuve que defender ¿No? ¿Por qué? Porque financieramente Mi iglesia no podía No podía cubrirme ¿Con quién me defendí yo? Fue con unos libritos Que yo hice Para colorear Para los niños ¿No? Yo hice estos libritos Lo hice En el antiguo stencil Que era lo que se usaba Para imprimir antes Hice unos libritos Y con esos libritos Pues Yo salía casa por casa Con los libritos Yo salía casa por casa Mis zapatos se rompían Se hacían hueco y todo Pero yo tenía que salir ¿Por qué? Porque tenía que Cubrir las necesidades De mi casa En ese caso En ese tiempo Yo tenía a mi esposa solamente Y mi hija mayor Mi esposa y mi hija mayor Éramos toda mi familia ¿No? Y bueno Teníamos que cubrir Las necesidades que teníamos Así que Salía yo por las calles Iba de puerta en puerta Tocaba Pero yo atrás del librito Ponía algo que siempre Llevaba conmigo El señor es mi ayudador Siempre me he agarrado yo De esa palabra Que está en hebreo ¿No? Cuando dice No te dejaré Ni te ensampararé El señor es mi ayudador Puedo decir Comidamente el señor es mi ayudador Bueno Siempre me agarré de esa palabra Y yo ponía siempre atrás Que decía El señor es mi ayudador Así que Tenía la oportunidad Que vendía mis libritos ¿No? Los vendía Y claro Llegaba a mi casa Con la plata necesaria Para poder Vivir un poco mejor De lo que Podía vivir Solamente con el sostenimiento De la iglesia ¿Verdad? Pero claro También tenía la oportunidad Que cuando la gente Llegaba a ver El señor es mi ayudador Me preguntaban ¿Y a qué se refiere esto? Y también era una oportunidad Para evangelizar ¿No? Así que Esas cosas Hemos tenido que hacer También Hubo otro tiempo También en que tuve Que hacer otro tipo De trabajo De ese tipo A mí siempre me ha gustado Trabajo de caminar De ir por aquí Por allá ¿No? Y en mi tiempo ¿No? Para poder estar libre Para poder hacer las cosas de Dios Y por ejemplo Un tiempo me dediqué A vender productos de limpieza Por ejemplo ¿No? Productos de limpieza Porque el asunto No era ser empleado Es decir El asunto era Era ser libre ¿No? Era ser un emprendedor Entonces me venía Productos de limpieza E iba casa por casa Cargando los galones De productos de limpieza Cargando los galones De productos de limpieza Me iba Así es ¿No? Me acuerdo Me acuerdo Inclusive cuando Cuando recién Nos conocimos con el pastor Cuando la iglesia Se llamaba Iglesia Palabra de Fe Y esto le va a parecer Chistoso a muchos de ustedes Recuerdo que Nos habíamos citado Porque Porque bueno Dios había hablado A ellos Y a mí también Como De trabajar juntos ¿No? Entonces el pastor Jim me citó En su oficina Para que conversamos Estas cosas De trabajar juntos ¿No? Y yo pues Yo vivía de vender Mis productos ¿No? Y porque tenía Mi iglesia Que era una iglesia Pequeña Y que no podía Financiarme ¿No? Y me acuerdo Que dije yo Caramba Voy a aprovechar Y voy a ir Donde el gringo Así le llamaba yo Voy a ir Donde el gringo Y le voy a vender Unos cuantos galones Totales Ellos necesitan bastante ¿No? Y bueno Gloria a Dios Fui con mis galones Allí Y el gringo Me compró ¿No? Bueno Algunos pastores Que lo conocen A los pastores Y le pueden preguntar Todo esto Y él les va a contar Que fue verdad Que es totalmente Absolutamente La verdad ¿No? Y yo No crean Que me siento mal Por esto ¿No? Al contrario Yo me siento muy No orgulloso ¿No? Si no Pero si me siento Muy bien De todo esto Que he vivido Porque todo esto Me ha enseñado Me ha enseñado Así como el apóstol O sea También yo tuve Que hacer carpas Como muchos de ustedes Han tenido que hacer carpas Para poder financiar Su ministerio Pero ese no es El ideal bíblico El ideal bíblico Es que la iglesia Aprenda a financiar A su pastor Y con ello La iglesia va a ser Bendecida Con una cosecha Financiera ¿No? Entonces Continuando Continuando con el pasaje Sigamos leyéndolo Por favor Dice O sea Imagínense Pablo entonces Eleva Eleva Esta ofrenda Súper abundante Que habían enviado Los de Filipos Al apóstol Pablo Lo eleva A un plano espiritual O sea Él convierte El dinero Lo convierte En que En olor fragante Lo llama olor fragante Sacrificio Acepto Agradable A Dios O sea Lo convierte En un sacrificio espiritual En otras palabras Aquí viene Otra perlita Tomen nota De esta perlita La Biblia dice Que somos reyes Y sacerdotes ¿Verdad? Y la Biblia dice A través de Pedro Que nosotros ofrecemos Sacrificios espirituales ¿Verdad? Correcto Bueno ¿Cuál es uno De los sacrificios Que nosotros ofrecemos A Dios? Pues es este Justamente Aquí Pablo Está hablando De olor fragante Sacrificio Acepto Agradable A Dios Cuando tú Estás financiando El ministerio De tu pastor Tú estás ofreciendo Un sacrificio espiritual O sea Tú estás operando En el ministerio De sacerdocio También ahí Hay algunos Piensan que Los sacerdocios Son solamente Algunas cosas Otras cosas Pero o sea Estos son los Sacrificios espirituales Es este Este es uno De los sacrificios Espirituales ¿No? Otro es sacrificios De frutos de labios ¿No? Que alaban al Señor Es otro Pero este es uno De los sacrificios Que hay que ofrecer ¿No? Que es financiar A su pastor Sembrar En la vida Y el ministerio De su pastor Para que su pastor Pueda estar libre Y pueda desarrollar El ministerio Pues como se debe Desarrollar Porque un pastor No solamente En manos Tiene que tener Tiempo Para enseñar Para dar Para predicar Para visitar Tiene que tener Tiempo también Para estar en su casa Encerrado Estudiando la palabra O en su oficina Si es que tiene oficina Pues o en su casa Encerrado Para estudiar la palabra Para meditar la palabra Para orar Para buscar a Dios O sea Un pastor Tiene que tener Ese tiempo Para él Y Dios ¿Me entiendes? Pero si no está Bien financiado ¿Cómo va a poder Tener tiempo? Por eso es que Hay pastores Que lo que dan Pues no es bueno Por eso es que Hay pastores Que no pueden dar Algo con excelencia En cuanto a la palabra De Dios No pueden ministrar Una buena palabra ¿Pero por qué? Porque simplemente No tienen tiempo Para ellos Escudiñarla No tienen tiempo Para hacerlo Porque tienen que estar Haciendo carpas Tienen que estar Haciendo otras cosas Que no deberían Estar haciendo Por eso Pablo ¿Qué le dice a Timoteo? No le dice El que milita Dice No se enreden Los negocios de la vida ¿No? ¿Por qué? Porque cuando uno Se mete a las cosas A los negocios De este mundo Pues uno se enreda Uno se enreda Y ya no tienes tiempo Y hermano Y esto es Y estamos Somos un ejército Y somos un ejército Hermanos Y donde El jefe Digamos Del batallón Llamado iglesia local Pues es el pastor Pues imagínate Pues si eres el jefe Pues él tiene que estar Bien 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 financiado Con buen uniforme Con buenos zapatos Con buen alimento Con todo bien Pues si no ¿Cómo va a ir a la guerra? ¿Cómo va a ir a la guerra? O sea Tiene que estar bien 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 financiado Bueno Así es hermano Pero bueno Como dice Dice Pablo Todo lo he recibido Y tengo abundancia Estoy lleno Habiendo recibido De Pafrodito Lo que enviaste Olor fragante Sacrificio acepto Agradable a Dios Ahora Después de que Pablo Ha dicho todo eso Entonces Pablo dice Como recompensa A este tipo de creyentes Porque ¿Qué dice Hebreos 11.6? Que Dios Nuestro Dios Es un Dios galardonador ¿Verdad? Que también significa Recompensador ¿Verdad? Muy bien Entonces como recompensa Como recompensa A Que la iglesia Estaba cuidando Financieramente De el hombre Que los había pastoreado Por mucho tiempo Como recompensa De que lo siguen Haciendo Inclusive Como recompensa Entonces viene Esta palabra De Pablo Que dice Mi Dios Pues Suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús En otras palabras ¿Cuál es la recompensa Para aquellos Que siembran En la vida De su pastor Para que su pastor Este financieramente Bien Cuidado Bien protegido Para que no le falte Absolutamente Nada Y este pueda desarrollar Un ministerio En excelencia Pues la recompensa Es que Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Estas palabras Estas palabras Que son palabras Muy muy positivas De parte del apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Son palabras Que están dirigidas A todos los creyentes No Solamente A los creyentes Solamente A los creyentes Que han aprendido Que han aprendido A cuidar De su pastor Bueno Hoy mi nieta Está hecha Una soprano Bueno Parece que Esta semana Es una semana difícil Como les dije Es una semana difícil ¿No? Y bueno Y tenemos que enfrentarla Y seguir adelante Pero yo no me detengo Yo sigo adelante Sigo adelante Con lo que estoy enseñando De la palabra de Dios Porque sé que es una Buena palabra Y sé que está bendiciendo A todos Pero como les dije Esta enseñanza mía Pues sale con Sabor a ahogar ¿No? Sale desde mi casa Así que sale con todo Lo que en mi casa Hay ¿No? Así es Si mi nieta va a llorar Llora Aquí no vamos a reprimirla Amarrarla Porque estoy hablando Para que los hermanos No escuchen No, no, no Nosotros no somos gente Que actúa No No creemos en actuación ¿No? Simplemente cuando los niños A veces quieren gritar Quieren llorar Lo hacen ¿No? Porque no se conforma Con nada Tiene más que tres añitos Mi preciosa nieta ¿No? Así es Pero como Pero interrumpe Sí Interrumpe Pero No nos hace perder el hilo Porque nosotros estamos Con esto Muy conectado Esto que algunos llaman Una promesa incondicional No lo es Es una promesa Condicional Condicional A aquellos que siembran A aquellos que siembran En la vida De sus pastores En lo financiero Con la intención De que sus pastores Tengan en abundancia No solamente lo justo Sino sean libres Financieramente Es Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Entonces Yo sé que para algunos Esto puede parecer Un poco chocante Posiblemente Es por eso que no he querido Quedarme ahí Y Tengo dos preguntas Entonces Que voy a hacer En este instante Bueno Según lo que hemos visto ¿Debe la iglesia Cuidar a su pastora En lo material? Bueno Cada uno de ustedes Respóndase Y ahora otra pregunta Un poco más desafiante La esperanza De un pastor Para lo material ¿Debe estar En su rebaño? ¿No debe estar Puesta en Dios? Pues bien Vamos a ver un pasaje Que está En Corintios En primera de Corintios Capítulo 9 Versículo 7 Al 12 Y con este pasaje Vamos a ir terminando Pero vamos a leer El pasaje Dice Pablo ¿Quién fue jamás Soldado A sus propias Expensas? ¿Quién planta Viña Y no come De su fruto? ¿O ¿Quién apacienta El rebaño Y no toma De la leche Del rebaño? Digo esto Solo como hombre ¿No dice esto También en la ley? La ley Perdón Porque en la ley De Moisés Está escrito No pondrás Bozal Al güey Que trilla ¿Tiene Dios Cuidado de los güeyes? ¿O lo dice Enteramente por nosotros? Refiriéndose a los dones Del ministerio Por supuesto Pues por nosotros Escribió Porque con esperanza Debe arar El que ara Y el que trilla Con esperanza De recibir Del fruto Si nosotros Sembramos Entre vosotros Lo espiritual Es gran cosa Si cegaremos De vosotros Lo material Si otros Participan De este Derecho Sobre vosotros Cuanto más Nosotros Pablo hablando De los corintios Porque también Pablo también era Había engendrado A los corintios En Cristo Jesús Él había establecido Esta iglesia ¿No? Entonces Hermano Yo creo que este Pasaje está bien clarito Súper claro ¿No? Súper claro ¿Quién fue jamás Soldado A sus propias Defensas? Nunca Todo soldado Es financiado Por el Estado De todo ejército Nacional El soldado No se financia A sí mismo Para ir a la guerra No Es financiado Por el país Por el Estado Que lo envía Para defender Su nación ¿Quién planta viña Y no come De su fruto? ¿Verdad? ¿Quién? Por ejemplo Ahí en Chile Tienen Una uva maravillosa Y un vino maravilloso ¿No? Y ellos siembran Pues Una calidad de uva tremenda Y cosechan una uva maravillosa Pero yo me pregunto Todo lo que siembran Los agricultores Viñeros ¿No van a comer Acaso de su fruto? ¿No se van a comer Un uvita Un par de uvitas Unas tres uvitas No Se comen rebaños enteros Y tras Perdón Racimos enteros Rebaños enteros Se comen Rebaños Ya nos volvimos Ya Antropófagos No Ya nos volvimos Ya nos volvimos No bueno Ya ni sé Que nos volvimos Ya comes animables No Vamos Vamos para adelante ¿Quién planta viña Y no come De su fruto? ¿No? Es decir Lógicamente Van a comer De su fruto ¿No? Y aún mucho Muchos De sus racimos Y de grandes racimos Pues se los convierten Luego en vino ¿No? En grande vino Uno de los mejores vinos Del mundo Es el vino chileno ¿No? Eso hay que reconocerlo ¿Verdad? Es uno de los mejores vinos Caray ¿No? Así Así es Y dice luego La palabra O quien apaciente Y este me gusta Porque Habla del pastor ¿No? O quien apaciente El rebaño Y no toma De la leche Del rebaño ¿No? O sea Lógico O sea Si el pastor Apaciente El rebaño Tiene derecho A tomar De la leche Del rebaño ¿No? No quiero hacer Muchos comentarios Porque este pasaje Se explica por sí solo ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley De Moisés Está escrito No pondrás bozada Al güey que trilla Yo no entendía Estas palabras Sobre todo Este versículo antes Porque repito Yo soy un citadino Soy un limeño De pura cepa Más amorrero Como se dice Acá en Lima ¿No? Soy un capitalino 100% Entonces Yo no conocía Mucho el campo O sea La vida en el campo La vida Sobre todo En los Andes No conocía No conocía Hasta que fui A pastorear Un lugar así ¿No? Ahí comencé A entender un poco El mundo rural ¿No? Y una de las cosas Que entendí Era lo que significaba Este versículo Fíjate Mirando Mirando la realidad rural Es que entendí Este versículo ¿No? Cuando dice No pondrás bozada Al güey que trilla ¿Qué ocurre? Ocurre que En algunos lugares No sé si en otros países Pero aquí hay un instrumento Un instrumento rústico Que se llama La rueca ¿No? Que es un instrumento Que va atado Al güey Va atado al güey Y dentro de este instrumento Van poniendo Las mazorcas De maíz ¿No? Ponen las mazorcas De maíz ¿No? Las ponen ahí Y este instrumento La rueca Tiene la capacidad Para ir moliendo Y ir desgranando Las mazorcas ¿No? Ir desgranando Las mazorcas Entonces ¿Pero cómo? Como está atado al güey El güey ¿Qué va pasando? Va atrás del campesino Dándole un golpecito ¿No? En la parte posterior Al güey Y el güey Comienza a dar vueltas Y vueltas Alrededor de la rueca Y mientras va dando vueltas La rueca va dando vueltas Y va moliendo Y va desgranando Las mazorcas De maíz Y el grano Va cayendo en la tierra 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 Pero de tanto dar vueltas De tanto dar vueltas El pobre güey Pues el pobre güey Le da hambre ¿Pero qué hacen Los campesinos? Y yo digo Los malos campesinos No, no, no No son malos Tienen que hacerlo así Porque si no Pierden todo su Pierden todo su trabajo ¿No? ¿Pero qué ponen? Los campesinos ¿Qué le ponen al güey? Le ponen bozal al güey ¿Para qué? Para que si le da hambre No se coma No se coma El maíz Que ha caído Al piso Al terreno Ahí en la tierra Entonces noten Ustedes Pablo está utilizando Una figura rural Para explicarnos algo ¿Quién es el güey De la iglesia? El güey de la iglesia Es el pastor Sin alusiones personales Hermano a nadie El güey de la iglesia Es el pastor ¿No? Nosotros somos los güeyes Los pastores Somos los güeyes ¿No? Y nosotros Estamos dando vuelta Y vuelta Y vuelta O sea Hacemos el trabajo El trabajo Alrededor de la rueca De la rueca Que es la iglesia Y estamos dándole vuelta Y vuelta Para producir fruto Para llevar fruto En la gran comisión De hacer discípulos Y estamos dándole Dándole vuelta Y vuelta Y vuelta A la rueca Que es la iglesia Dándole vuelta Y vuelta Y claro Tenemos hambre Porque tenemos que comer Somos seres También naturales Tenemos que alimentar Este cuerpo Pero qué pena Qué pena Que muchas veces La gente de la iglesia Lo que hace Es ponerle bozal Al pastor ¿Entienden Lo que estamos hablando? ¿Entienden Lo que Pablo Está comunicando? O sea Hay iglesias Que le ponen bozal Al pastor ¿No? Ahora entiéndeme bien Pastor No te ofendas No estoy hablando Que tienes mal de rabia No Estoy hablando Del ejemplo de Pablo Estoy hablando Del ejemplo de Pablo Estoy explicándolo Estoy yendo Al mundo rural Para explicar Para explicarlo A la gente Que somos citadina Y que no entendemos Nada de estas cosas ¿No? Pero la enseñanza Está ahí ¿No? Entonces el pastor El pastor Es el que está ahí Dándole vuelta Y vuelta Y vuelta A la rueca Para producir fruto En la obra de Dios Pero es un trabajo Que cansa Claro que sí Es un trabajo Que cansa Que causa desgaste físico Claro que sí El pastor Se va volviendo viejo ¿No? Y qué triste Y qué triste Cuando los pastores Se van volviendo viejos Viejos Y sin cosechar nada En lo material Porque no tienen nada Finalmente Muchas veces Muchas veces hay pastores Que no tienen nada Para el final De sus días A mí me marcó Mucho Una experiencia Que tuve Cuando siendo Pastor de jóvenes En una iglesia De la iglesia Del Nazareno En Bueno Bueno aquí en Lima Un distrito Que no era Pueblo libre Era pastor De jóvenes Y mi pastor El pastor titular Que a la vez Era el presidente De la denominación Me dijo Me pidió Por favor Que fuera yo Administrar una iglesia Que estaba en la provincia Constitucional del Callao ¿Qué pasaba con la iglesia? Mejor dicho ¿Qué pasaba con el pastor? Lo que pasaba con el pastor Era de que el pastor Tenía cáncer Le había dado cáncer El pastor se estaba muriendo Y el pastor Ya era anciano Y no tenía ya Ni fuerzas Para levantarse Y para ministrar Entonces Entonces yo Tuve que ir Y estando allí O sea Dios me ha hecho ver Muchas cosas Que me han enseñado En el ministerio Mucho Y estuve ahí Y yo iba Iba con mi esposa Y nos quedábamos Desde la mañana Que ministrábamos ¿No? Dábamos el mensaje En el culto de la mañana Y nos quedábamos Hasta la noche Para dar el mensaje En el culto de la noche Así que en la tarde La pasábamos Con el pastor anciano Que casi siempre Paraba solo Y almorzábamos Solo con él Y él nos contaba Todas sus tristezas Y él nos contaba Que él había tenido Oportunidades Para irse del país Que habían misioneros Que habían querido Llevárselo a Estados Unidos Pero él nunca sintió En su corazón Eso de parte de Dios Él sabía que su ministerio Estaba aquí En su país En su tierra Caramba Que lindo sería Que hoy Muchos Cuando se les presenta Cosas así Se decían más bien Por Donde Dios Donde Dios los ha puesto A trabajar Y no irse a otro lugar Porque les conviene ¿No? No Él no actúa así Él no actúa así Él Fue fiel a su ministerio Como pastor Fue fiel a su iglesia La pastoreó Hasta que pudo Y cuando ya no pudo más Simplemente pidió ayuda A la denominación Y me enviaron a mí Joven en el ministerio Yo Muy joven todavía En el ministerio Yo ya había para eso Fundado dos iglesias Pero en esta iglesia Que era una iglesia Con un plan de crecimiento Ahí fue donde yo aprendí El crecimiento Un plan de crecimiento Yo era el pastor En una parte Era un equipo pastoral Por primera vez Yo trabajaba En un equipo pastoral Cada uno en su especialidad Mayor ¿No? Yo tenía a cargo La pastoral juvenil En esos años Yo era Yo era un pastor Muy capacitado Para con la juventud Y Pero bueno Este pastor Cuando conversábamos Al final Desgraciadamente Al final de su ministerio ¿Qué percibía en el pastor? Tristeza y amargura Porque ninguno Ninguno Ni de los de la denominación Ni las autoridades De la denominación Lo visitaban Para ayudarlo Para llevar una palabra De consuelo Para nada Y el hombre vivía Muy pobremente ¿Qué pasó con este pastor? Lo que tenía que pasar Murió Murió en pobreza Murió en pobreza ¿Qué pasó realmente? Hasta hoy Hasta hoy puede pasar eso Donde esta palabra Y la palabra de Dios Sobre prosperidad financiera Correctamente enseñada No ha llegado Donde no han enseñado Que la iglesia Tiene el deber De cuidar a su pastor Donde no han enseñado Que es un derecho Del pastor Ser cuidado Por su iglesia Donde no han enseñado De que la prosperidad financiera De un pastor Está condicionada A su iglesia De que Dios En su soberanía Dios en su soberanía Ha dispuesto Que lo financiero Y lo material Llegue al pastor A través de su iglesia Por esos hermanos De iglesia Que me están escuchando Sean fieles A sus pastores Bendigan a sus pastores Siembren en sus pastores No permitan Que envejezcan Y terminen en pobreza Y terminen en miseria Y sobre todo No se priven ustedes De la bendición De que Dios Supla todo lo que les falta Conforme a su obligación En gloria En Cristo Jesús Sigamos leyendo Dice ¿Tiene Dios Cuidado de los güeyes? ¿O lo dice Enteramente por nosotros? Pues por nosotros Se escribió Mamita Ahorita ya voy a terminar ¿Chin chin? Ya mamita Más tarde ya Más tarde Te estoy ocupado Te están escuchando Te están escuchando Los hermanos Te están escuchando Los hermanos Ya cuando termine Yo Cuando termine Yo te voy a comprar Tu chin chin ¿Ya? A ver Toma mamita Tu yogur Bueno ya Muy bien Y Lo dice Enteramente por nosotros Pues por nosotros Se escribió Porque con esperanza De ver al que ara Y el que trilla Con esperanza De recibir el fruto Y dice Pablo Si nosotros Sembramos Entre vosotros Lo espiritual Es gran cosa Si cegaremos De vosotros Lo material Por supuesto Que no Entonces ¿De dónde Tenemos que cegar Nosotros De dónde tenemos Que cegar Nosotros Lo material Según este versículo Pues lógicamente De la iglesia Porque la iglesia Es labranza Justamente es labranza Lo dice Pablo En Corintios La iglesia Es eso Es labranza ¿No? Quiero leer ahí Primero en Corintios Capítulo 3 Dice Porque nadie Puede poner otro fundamento Versículo 11 Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y sobre este fundamento Alguno edificare oro Plata Pieras preciosas Madera Eno Jarasca La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día Lo declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego La probará Si permaneciera La obra de alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Y si la obra de alguno Se quemare Él subirá pérdida Si bien el mismo Será salvo Aun así como por fuego ¿No sabéis Que somos templo de Dios Y que el Espíritu de Dios More en vosotros? Si alguno Destruyera el templo de Dios Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios Del cual se votó Santo es Nadie Os engaña a sí mismo Si alguno Entre vosotros Se cree sabio Este siglo Hagas ignorante Para que llegue a ser sabio Porque la sabiduría De este mundo Es incertez para con Dios Pues el Cristo está Él prende a los sabios En la astucia de ellos Y otra vez El Señor conoce Los pensamientos De los sabios Que son vanos Así que ninguno Se gloríen los hombres Porque todo es vuestro No hay que gloriarse En una sabiduría Que no es sabiduría La única sabiduría Genuina Surge Del escrito Está Aquí no importa Lo que diga Fulano Sultano Mengano No hay doctrina Propia Lo repito O sea Ningún pastor Tiene doctrina Propia Ninguna iglesia Tiene doctrina Propia Ningún Ningún Movimiento Tiene doctrina Propia No No hay No hay tal cosa Solamente existe La doctrina Apostólica Que está en la palabra De Dios Que está en el Nuevo Testamento Solo existe la doctrina Apostólica Que es la que nosotros Tenemos que respetar Y en la doctrina Apostólica Que se enseña Se enseña Que la iglesia Tiene que cuidar De su pastor Tiene que cuidar De su pastor Y cuando esta Lo hace Fielmente Pues a esa iglesia Dios le suplirá Todo lo que le falta Conforme a su rigidez En gloria En Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios Bueno hermanos Ahí me voy a quedar Y pido mil disculpas Por las muchas interrupciones Que ha habido En este día Lamentablemente La debe tiene pesitos Y se escorre De las personas Que le tienen que cuidar Pero Quiero decirles Que Que lo que les he compartido Se les he compartido Con mucho amor Sinceramente Porque La clave de hoy Que hemos visto Que es que La iglesia Debe cuidar De su pastor En lo financiero Para poder también Como iglesia Ser prósperos Para que Dios Supla todo lo que nos falta A nuestras vidas Hermanos Es tan importante De que cale En los pastores Y en la iglesia actual Y que esta enseñanza Se transmita Sin temor Sin vergüenza Porque peor Es lo que Algunos pastores Hacen Manipular la palabra Para sacar dinero Para sacar dinero De la iglesia Hermanos No hay que manipular La palabra No hay que manipular A la grey Para sacarle dinero A la grey No Eso Eso Dios Eso Dios Lo condena Lo que hay Lo que hay que hacer Es enseñar La palabra Correctamente Enseñar el escrito Está sin temor A que Lo que la gente Opine Porque finalmente Lo que nos interesa Es lo que Dios Opine Lo que Dios Opine La aprobación De Dios Eso es lo importante Y bueno Me voy a quedar ahí Gracias por su comprensión Por las interrupciones Que hemos tenido Y seguimos teniendo Pero Vamos a ir culminando El programa Del día De hoy Y Antes de despedirnos Quiero Colocar una canción Y luego volveré Para mis palabras Finales Hay momentos Que No deberían Terminar Hay segundos Que Tendrían que ser Eternidad Cuando Tu Espíritu Señor Se toca Con El mío Y Mi corazón Estalla En adoración Te amo Mi Señor Se acaban Las palabras Solo me queda Mi alma Para cantarte Te adoro Mi Señor No hay nada Alrededor Solo estamos Tú Y yo Solo estamos Tú Y yo Hay momentos Que No deberían Terminar Hay segundos Que Tendrían que ser Eternidad Cuando Tu Espíritu Señor Se toca Con El mío Y Mi corazón Estalla En adoración Te amo Mi Señor Se acaban Las palabras Solo Solo me queda Mi alma Para cantarte Te adoro Mi Señor No hay nada Alrededor Solo estamos Tú Y yo Solo estamos Tú Y yo Y yo Mi Señor Se acaban Se acaban Las palabras Solo me Solo me queda Mi alma Para cantarte Te adoro Te adoro Mi Señor Para cantarte Para cantarte Te adoro Mi Señor No hay nada Alrededor Solo estamos Tú Y yo Solo estamos Tú Y yo Yo Tu presencia Señor Adoro De tu Señor Bueno Damos gracias a Dios Por este tiempo Hoy vamos a terminar Un poco más temprano Son las 11 y 23 24 minutos Y damos gracias a Dios Por este tiempo hermanos De que hemos estado juntos Les agradezco infinitamente Nuevamente Disculpas Por las muchas interrupciones Que hemos tenido el día de hoy Espero que La enseñanza haya llegado A ustedes Y que Realmente saquen provecho De todo lo que hemos compartido Muchas gracias Y será hasta el próximo Miércoles Soy el pastor Jorge Martín Ruibarrantes El ministerio Fe en Acción El ministerio De la palabra Que Dios Le bendiga Rica Mente Será hasta la próxima El ministerio Ministerio Y MRHTB Conjustamente con el ministerio Fe en Acción Presentaron Su programa Semillas de bendición Con la participación Del pastor Jorge Ruiz Desde Lima Perú Y el ministro Manuel Márquez Semillas de bendición Semillas de bendición Volverá el próximo miércoles Siempre A partir de las 10 de la mañana Hora del este De los Estados Unidos Y a las 9 de la mañana Hora peruana Semillas de bendición Bendición Al mundo entero A través de la internet Vía MRH TV Música Música Música